te pido de favor que te suscribas para que yo pueda seguir informándote subiendo vídeos y comprando cosas y también que pongas el vídeo a 1080 puntos ya que por lo general te aparece a 300 300 o 400 puntos y la calidad se ve baja estos vídeos ya fueron previamente grabados en el otro vídeo donde decía comprando yo mi smart band 5 ahí decía cuando me va a llegar y de hecho pues me llegó un poquito más antes aquí trae con que es compatible aunque no entiendo nada de lo que está diciendo pero simplemente con las versiones de android y todo eso lo que es compatible aquí al lado aparecen como instrucciones rápidas de lo que hace y pues vamos a empezar a abrirlo como les dije estos vídeos ya habían sido grabados antes así que no crean y piensen que desde que compré la pulsera hasta apenas me llegó de hecho ya la estoy utilizando pero pues he estado muy ocupado y hasta apenas pude subirlo lo que incluye pues es lo básico como cualquier paquete es el segundo no tercer producto que compro de xiaomi esta es una pulsera y otros dos fueron teléfonos los otros dos que incluye aquí en esta cajita que sería el manual de usuario que no no es así de grande para toda la pulsera sino que viene dividido en diferentes idiomas la pulsera que es lo básico o lo principal y el cargador no sé por qué me pasa que al inicio como que no me dan ganas de hablar siento un poco de como de pena pero ya después como que va cambiando y eso no sé cómo cómo quitarlo anteriormente ya había tenido un reloj pero ese la cápsula se incorporaba al cargador y en este caso simplemente se pega en la parte de abajo porque pues ya es más moderna o no sé qué es lo que quiere decir esto es lo principal o lo que nos interesa que sería la pulsera quitamos el sello del plástico de estas bolsitas que se ven o se sienten un poquito licitas no sé quién ya las haya sentido y esta es la pulsera como se podrán dar cuenta tiene diferentes hoyitos para que se ajuste a los diferentes tamaños de la de la mano tiene cristal al frente y se podrán dar cuenta que la pantalla no es completa instalado sino que es una pequeña pantalla en el fondo y no es hasta la orilla como se ve el cristal ahorita le estaba yo intentando quitar la la funda o no sé cómo se le diga la banda para ver esta cosa para ver la cápsula de cómo es que se cargaba y yo pensaba que era como la que tuve antes pero resulta que no se está se puede cargar sin necesidad de quitarle la banda porque por esto que están viendo es esta cosita es magnética y la que yo tenía anteriormente se le tenía que quitar a fuerza la banda y en la orilla se le tendría que poner el cargador en este caso así está bien que ya sea desde abajo porque porque parece que no pero a largo plazo pues si se se descompone quizás la banda o se daña muy fácilmente de que se esté quitando y poniendo quitando y poniendo a cada ratito en este caso pues así ya es un poco más fácil la intentaba yo prender pero me di cuenta que pues estaba descargada así que tuve que cargarla y esperar a que estuviera al 100% de batería ahorita se está cargando y vamos a esperar hasta que acabe ah